Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en Clash of Clans Y bueno, este vídeo lo estoy grabando con la cámara porque lo estaba grabando con el programa de grabar con el móvil Y es el único que me funciona y se ha craseado el vídeo ya 4 veces y bueno, pues me he hartado un poquito Y bueno, más que nada os hago este vídeo para enseñaros esta cosita tan bonita El árbol de navidad Aunque no se vea muy bien la calidad del vídeo, se ve más o menos Medianamente bien Que me ha parecido con un regalito de navidad, el cual cuando le he tocado me ha dado 5.000 de elixir Y se supone que si no quitas el árbol de navidad te siguen creciendo regalos, así que vamos a ver si nos crecen Y bueno, también os vengo a explicar tres cosas más Como que ayer viernes se me acabó de mejorar el ayuntamiento al nivel 6 Y ayer me dio tiempo a hacer esta aldea de ayuntamiento nivel 6 La cual está completamente improvisada y hecha por mí, o sea que no me he copiado de nadie Porque no he estado viendo internet, a lo mejor esta ya la ha creado alguien La segunda cosa es que me he unido a este clan nuevo River Plate Porque me salí del clan en el que estaba y pregunté por el chat general que me enviasen solicitudes Y de las solicitudes que me enviaron la que más me gustó fue este clan Y bueno, me he unido Y por último os vengo a explicar esto Las novedades que han hecho en el Clash of Clans En esta actualización nueva de navidad Y bueno, la primera es la del árbol de navidad Que lo quitarán Una muy importante es la de las aldeas Que ahora en el editor de distribución Si se puede ver bien, si se enfoca, si no a este editor Bueno, pues en el editor de distribución Aquí la luz, para que no se refleje En el editor de distribución puedes tener varias aldeas hechas En base de guerra o en tu aldea normal O sea, esto es por si de repente quieres jugar farming o defensa Y bueno, y eso Os preguntaréis también que qué es este icono rojo Este icono rojo significa que he dejado la construcción a medias Que es otra cosa que se puede hacer Y que no te dejará ponértela a no ser que pongas todas las cosas Y otra de las cosas que han añadido nuevas Vamos a ir leyéndolas Aunque no se vea muy bien en la cámara Os la leo Guardo un montón de distribuciones Intercambia, copia Bueno, que puedes copiar las distribuciones Para ponerlas en la guerra de clan con facilidad Y nuevos artículos Las minas de oro y los recolectores del Ixir nivel 12 Están disponibles a partir del nivel 8 de ayuntamiento Después, con el ayuntamiento a nivel 10 Puedes mejorar los gigantes al 7 Y compara tu clan con el resto de las clasificaciones locales de clanes Que eso no le he conseguido averiguar cómo se hace Pero vamos, que no es muy importante Que digamos Otra Otras mejoras ¿Te están atacando? Bueno, antes cuando te atacaban Y te metías al juego Te ponía... Te están atacando Espera 3 minutos Para meterte a tu aldea Pues no Ahora te puedes meter Y ver cómo te están atacando en vivo y en directo Ahora otra cosa O sea, los iconos de habilidad de los héroes Bueno Que los héroes La reina arquera y el rey bárbaro Cuando estás atacando En la barrita de donde están los... Bueno, voy a hacer un ejemplo aquí En la barrita donde están las tropas, aquí Pues os aparecerá el icono de la salud que tienen y... Y bueno, eso, ya está No es muy bueno Es una cosa positiva Porque no es negativa, obviamente Después, los iconos de habilidad Ya lo he dicho Las solicitudes de unión pendientes de clan Se han limitado a 10 Para evitar avalanchas O sea, que ahora Las solicitudes de los clanes Que sean por petición de... O sea, por... A ver, esto que no me acuerdo Por invitación Solo te puedes acumular 10 Porque si no No quieren que se pete el juego Ni nada Pues ni nada parecido Después Aquí está Ahora puedes mejorar muros con elixir Al alcanzar el nivel 9 de los muros Y otra cosa muy importante Que es la que más me ha gustado De la actualización Ha sido la de... Que ahora Antes Con el ayuntamiento a nivel 7 Solo podías tener el almacén delixir oscuro Pues ahora con el ayuntamiento a nivel 7 Puedes tener el primer extractor delixir oscuro Y con el ayuntamiento a nivel 8 Creo que el segundo Según esto, sí El segundo extractor delixir oscuro Estará disponible a partir del nivel 8 Y la capacidad máxima del extractor delixir oscuro Ha aumentado en todos los niveles Bueno, también destacar una cosa no muy importante Pero que... Que vamos, que es una tontería Pero que también la voy a enseñar Que son los nombres de algunas cosillas Que las han cambiado La bomba gigante ahora es conjunto de explosivos La trampa de salto es trampa con muelle Ahora lo de hacer hechizos se llama caldero de hechizos La trampa antiaérea O no me acuerdo Se llama cohetes de defensa Y bueno, cambios pequeños Pero que... Que te pueden sonar un poco raros Después, equilibrio de combate Las torres de arqueras disparan el doble de rápido Para acabar antes con las hordas más débiles Es decir, que si antes una torre de arqueras disparaba una flecha por segundo Ahora disparan dos Y eso va a hacer que se compliquen mucho más los ataques O los ataques fuertes O medianamente difíciles Y bueno, también lo han hecho para los que atacan con arqueras Toda la aldea del enemigo Como hago yo Pues para que les sea más difícil Y se nota el cambio Se nota mucho Las torres infernales disparan durante más tiempo Antes de mermarse o romperse O sea que... Que ahora tardan más en desgastarse Pero que el coste del Ixir Oscuro es el mismo Ahora, la cantidad de vida de los campamentos se ha reducido drásticamente Eso es que antes tenían muchísima vida a los campamentos Y ahora les han bajado la vida a los campamentos Y han, por así decirlo Han equilibrado la vida de todos los edificios Que sobraban por ahí O sea que ahora, imagínate Que antes el campamento tenía mil de vida Pues lo han reducido, yo que sé, a 600 Una cosa que tenía 200 de vida la han subido a 400 O así, para equilibrarlo más La vida de los cañones Los extractores del Ixir Oscuro El cuartel, el laboratorio Bueno, lo que os estaba diciendo Y la cantidad de vida se ha ajustado ligeramente para el resto de edificios Y bueno, es una actualización Por así decirlo, un poco grande Porque añade muchos cambios Y bueno, a ver que nos traerán en la siguiente actualización Espero que me guste Y que os guste también a vosotros Porque así hará la jugabilidad de este juego mejor Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Darle a like, suscribiros y... ¡Adiós! ¡Wajaja! ¡Gracias!